Hola, hola chicas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Nayeli y como pueden ver chicas, esta semana ha sido una semana con mucho viento, mucho aire, mucho polvo, que eso también hace que se nos afecten las vías respiratorias chicas y si aquí en casa en lo personal hemos andado un poco con tos, con gripa y todo eso. El clima está súper agradable porque está fresco, aquí normalmente hace calor y por eso lo vemos muy agradable. Y bueno chicas, hoy nos vamos al Chedrawi. Este Chedrawi es relativamente nuevo, lo inauguraron en diciembre y yo hasta ahora he podido ir allá. Ya quedamos cerca de esta área y decidimos pasar pues a ver qué tal está el lugar. Pues está grande chicas, está mucho más grande que el que está cerca de casa. Tiene mucho, mucho más espacio. Pues es un súper nuevo y cuando está nuevo pues todo se ve mejor, ¿verdad chicas? Tiene su pequeña área de comida. Pues había uno que otro precio bueno y trajimos una que otra cosita. Nos fuimos directamente al área de lo que es electrónica, todo lo de hogar porque a quien no le gusta ir a mirar todo eso, ¿verdad chicas? A mí me gusta. Les he dicho la vez pasada que tengo ganas de comprar una licuadora y por eso pues ando viendo precios y como cazando precios chicas para cuando esté un poco más económica pues poderla comprar. Después chicas nos fuimos ya aquí a bodega ahorrera por otras cositas que nos hacían falta. En Chedrawi la verdad que no compramos muchas cositas pero bueno este aquí también como viene por unas cosas de mi mamá pues me vine aquí a bodega ahorrera. Ya saben chicas la verdad a mí me gusta mucho más comprar en bodega ahorrera y había muchas promociones chicas dos por dos bueno shampoo te daban dos shampoo por un precio mucho mejor que el de uno. La verdad que sí lo vi bien. Me parecieron unas buenas pues opciones crema para el cabello. Estos shampoo de frutis me encantan chicas huele bien 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 rico. Pero yo tengo un detalle que sólo puedo usar el head and shoulder porque si no me hace mal y pues también tengo lo de las alergias y pues no le ando buscando tantos aromas chicas porque pues de repente pues me va mal. Miren esto es lo que llevaba yo para mi mamá y aquí estos suavitel que se me hicieron buena opción en 16 pesos. Muy muy bien. Papel higiénico ese no puede faltar chicas. Los precios pues están más o menos ya no hay el que costaba más económico no está tan económico. Y bueno ya como por la tarde me sentí un poco mejor nos fuimos a dar una vuelta al mall o a la plaza comercial como tú la conozcas. La verdad que queríamos entrar al cine pero estaba lleno estaba lleno y pues lo que decidimos mejor fue irnos a pues a comer. Y antes de eso chicas nos encontramos estas máquinas donde un chico había sacado como 10 peluches ya. Imagínense la práctica que tienen ellos para hacer eso o no sé pero era un peluchito tras otro tras otro. Estaba muy bonito ese de pingüinito la verdad fue el que más me gustó y si hasta yo me emocionaba cada vez que él podía sacar algo chicas. Me distraje un rato ahí y se pone con mucha gente no para ver cómo le hacen y todo eso pero bueno eso no sé si tiene su truco tiene su su chiste y bueno chicas aquí decidí comerme unos ricos nachos de pastor que estaban súper ricos súper deliciosos con su salsita no 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 que les puedo decir y bueno nuevamente nos fuimos a dar una caminada por el lugar y decidimos entrar aquí a Liverpool porque en diciembre chicas me regalaron un monederito tengo ahí un dinerito y pienso comprar algo para la cocina o algo para lo que es las cajas aunque también chicas me anda tentando por ahí comprarme una bolsa o unos lentes. Miren chicas este conjunto de cama me gustó mucho se ve súper bonito el juego y la decoración que tiene y todo eso chicas la verdad que aquí me gusta ir porque te das ideas de cómo puedes adornar cómo puedes decorar pues toda tu casa este año chicas quiero como pintar nuevamente lo que es la sala porque ya se ve muy muy amolada la pintura de la sala sinceramente lleva mucho tiempo sin que la pintemos y pues quiero comprar igual cortinas por eso la vez pasada iba yo según a parisina y me quedé embobada en otro lugar y miren estos cuadros chicas se me hicieron súper bonitos pero no hombre se salen de mi presupuesto muy muy bonitos pero la verdad yo no podría comprar en estos momentos uno de esos hay otras cosas antes de eso verdad pero bueno dicen que por ver no se paga y yo aquí emocionada me encanta entrar a esta tienda porque te da muchas ideas y bueno ya por último decidimos entrar al cine chicas porque queríamos desestresarnos de todo todo de todo este show de la vida de la vida diaria de ama de casa y adivinen chicas qué peli fui a ver fui a ver la de agente y bueno chicas nos vemos en un siguiente vídeo no olviden suscribirse regalarme un like y comentar 18 13 14 15